Tenemos que tener cuidado, y no solo cuidado, tenemos que estar bien atentos, y esto lo digo de forma seria, porque aquí en San Francisco de Macorís hubo una vez, creo que fue Jorge Luis que ha trabajado, que nosotros hemos trabajado, Jorge Luis y yo, en tiempos de ciclones y cosas así, le iba a pasar la cola, creo, de una tormenta. Mira, termina, termina, que te voy a decir algo. Y esa vez hubo una inundación en muchos sectores que están cerca de los ríos, que eso fue fatal, porque la gente, me acuerdo como ahora, se durmió en el sentido de que no le dio mente. También sucedió, estaba relajando, también sucedió, ¿usted se acuerda la vez de la tormenta que pasó en el 2007, cuando ganó el campeonato Boston, que la gente estaba celebrando? Usted se acuerda, cuando Boston ganó los Yankees, que la gente se enfocó mucho en ese campeonato, que al otro día llegó, ¡pam!, la tormenta, y también el limón de Yuna, y esa zona, también le afectó la tormenta. Y también pasó cuando, hace poco, no tan recién, cuando el alcalde de Alex Díaz empezaba a entrar, me acuerdo. El histórico alcalde. El histórico alcalde, el mejor alcalde que ha pasado en San Francisco de Macorís, me perdona. José Luis, no le va a gustar esta palabra, pero lo voy a decir. Cuando el alcalde de Alex Díaz recién entrando, vino una creciente de ríos, porque la lluvia fue muy constante, y hacían que esos tipos de zonas fueran muy vulnerables. La tormenta Isaac, el ciclón, que le dicen el ciclón, Isaac, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo estoy viendo que el COE y las autoridades están informando mucho, pero no estoy viendo la gente muy activa en las redes. O sea, no estoy viendo mucho, no veo que la gente está haciendo mucho caso. Señores, háganle caso, y más nosotros, que en la provincia de Duarte, es una zona que casualmente ayer, te mando un saludo, Renier. Ah, mi hermano Renier. Que fue quien me envió esa información ayer, y me dijo que le hablara, pero que me fue por lo de la reina y eso. Pero, va a pasar por Puerto Rico, ustedes van a ver primero cómo afecta a Puerto Rico, y cuando vean lo que afectará a Puerto Rico hoy en la noche, ustedes verán cómo ese ciclón nos va a afectar a nosotros. Voy a dar algunos datos sobre lo que va a venir de la tormenta. Y dice así, ok, tengo aquí la información. Ok, se puede convertir en tormenta, dice aquí Gloria Ceballo, indica que la potencial ciclón de Tropical 9, a unos 910 kilómetros de la isla de Saona, se mueve hacia el noroeste en 300 kilómetros por hora. Con un viento máximo sostenido entre 575 kilómetros por hora, los vientos con fuerza de tormenta se extienden en unos 445 kilómetros fuera de su centro. Además, que podría convertirse en una tormenta. Isaías, atención, trate de hoy mismo, no sé si ahora, usted puede ir ahora, y fuera bueno que hubiera sido bueno que Danilo, el presidente, hubiera quitado el toque de queda hoy, para que la gente pueda abastecerse y cuidarse para hoy en la noche o mañana, porque no se puede uno dormir con esta tormenta. No se le puede dormir a esta posible tormenta que va a pisar ya mañana en la mañana. O sea, ya hoy en la noche estará en Puerto Rico y mañana en la mañana comienza a entrar a la República Dominicana. Neto, Flo. Flo, otra cosa que las personas piensan cuando no es ciclón, ya no trae daño. Sí. Pero aquí, sabiendo el sistema cloacal, ¿cómo es? Cloacal. Y la cañada. Y la cañada que... Y los deslizamientos de tierra. Y los deslizamientos de tierra, tres días. Es más, un día, un día, el día entero lloviendo. Lloviendo. Es un problema en este país. Un día entero de las 8 a Arancó a las 5 todavía está lloviendo. Es un problema. Puede ser en Santo Domingo, en Santiago, en cualquier lado del país. Entonces, la gente, yo veo como las autoridades como que están lentos en eso. Está bien que no se quiera alarmar a la persona, pero usted tiene que estar atento porque la lluvia del agua... Yo veo las autoridades atentas. O sea, yo estoy viendo las autoridades muy concentradas en informar. Está bien. Es la gente que no está como en eso. O sea, la gente lo está viendo como que no es... Tienen que ponerse, tienen que ponerse para eso. ¿Por qué? Porque después es peor cuando lo agarran desprevenido de esta tormenta. Isaías que toca tierra mañana... Sí, mañana en la mañana ya. Mañana en la mañana están ya las lluvias. Se va a ir sintiendo ya. Se va a ir sintiendo este fenómeno que tiene uno que cuidarse y abastecerse de lo que... Yo cualquier cosa cojo pan de Génesis. ¿No entiendes? Porque ahí hay detón en esa nevera. Yo puedo comprar mucho aro y huevo. Esta cuarentena me ha enseñado a tirar el huevo hasta la vista. Huevo encebollado. Huevo a la vista. Claro. No, y es bueno, importante resaltar que la vez que pasó las inundaciones no fue porque la tormenta era muy dura. Eso es lo que quiero que la gente entienda. O sea, no, exacto. Por eso que hay que tener mucho cuidado y ojalá que hoy... Y no he visto nada suspendido. No veo nada que se hable de suspensión. Entonces, le digo, la tormenta, la vez que pasó la tormenta, fue por eso. Porque la creciente de agua y la gente que se durmió y vio, y cuando le llegó ya el río, le afectó muchísimo. A ti vos mi amigo Randy, Randy de lo mío personal. Mano de Rome, un tipo muy trabajador de lo mío personal. Parte del equipo de Terenor.com. Sí, parte de nosotros. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, la creciente de río, al otro día hubo un poquito de agua. Que me acuerdo yo que le fue una cosa al agua, la venea de adelante y cosas. Oye, ¿por qué viene ahí? Pero es que tiene que ver eso, Néstor. Es que... Fue un jipetón. Pero lo último, a mí se me fue la cosa de los tenis con esa agua. Hace poco hubo una creciente, tú te acuerdas, Néstor, que se llenó lleno de agua ahí en la libertad. Sí, en la sala. Sí, yo duré. El pecado bonito también se llena. Ese día yo estaba con un pique. Ustedes saben que me hicieron salir ese día, yo que no quería salir. No, que vamos a poner fulano. O sea, la doctora ahí. Y ese día me metí yo por esa ahí, por ahí, por ese caliente. La libertad se pone y la Sánchez. Saliendo por ahí de Yoma, por ahí de Yoma. Usted ve a unos niños que me han tirado. Usted decía... Yo mismo dije, no, no, la aguja se va a quedar aquí. Voy a ponerse para acá, Jorge, para este lado, porque no puedo mirarte bien. Y siento como me está haciendo señas. Entonces, esa vez lo que fue una agua pequeña. Y mira la creciente. Un par de horas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mira, aquí hay zonas que lamentablemente se inundan rápido. Aquí está la zona cerca de Quimo. La Sánchez. La Sánchez. La Jovo Bonito allá. Jovo Bonito ahí. En la Sercera. Ay, Barrio Azul. Barrio Azul. El Puente Jaya, por ahí. Ugamba. ¿Usted se acuerda de la casita? ¿Usted se acuerda de la casita cuando la agarró y la desbarató? Ugamba. Ugamba. Con sitio que... Que después tú no puedes ni cruzar. Ah, ahí también. En esta calle. La Fran Grullón. La José Reyes. La José Reyes. Ah, el cuartelito de la Libertad con Salomé Ureña. Ay, Dios mío. Que ahí eso se pone que es un lago. Así que yo lo estoy diciendo desde ahora. Es muy posible que va a haber un incremento de agua que va a durar mucho desde hoy en la noche hasta mañana. Y eso, miren, afectará a muchos sitios en lugares vulnerables. Entonces tenemos que estar atentos. Cuidado. Sí. Sí. No, porque la gente... Tira la basura para que el agua se la lleve. Lo que hace es que se tapa la tubería. Entonces lleva... Se pone más. Ah, ¿sabes qué se ha decidido también? Cerca del Pervenir por ahí. Todo eso se inunda porque eso tiene que ver con la cañada grande también. Todo eso que se tapa, los platos. Yo me acuerdo como ahora. No sé si yo estaba en redes sociales. Cuando la... Porque fue de un pronto. Eso fue lo que te digo. Cuando la empezó, el agua comenzó a bajar. El agua tapó hasta el puerto. Sí. Y ahí fue que se fue la casa. Una casa se fue ahí, frente al puente de Jaya. Iba el agua ahí y vino esa crecida de agua. Porque eso es lo que pasa. Cuando llueve mucho, llegan... Viven en urbanizaciones cómodas, allá abajo. Ah. Sí. ¿Sabes dónde? Esa... Esa laguna. La verdad que decir... Hay que decirlo. Son construcciones encima de laguna. Hay urbanizaciones que tienen... Que van a estar un poquito inundadas. Que atentos con eso. Miren ahí, cerca de por ahí, donde está Palmares. De aquel lado. Que hay un río. Mira la Brugal. Que hay un río. Mira, mira. Ah, inundar eso ahí. La Brugal se inunda entera. Campo Fernández ni se diga. A mí me gustaba por eso. Yo vivía antes en el barrio. Pues es una loma. ¿Qué? ¿Qué? Macoría entero se ha jolgado ahí. Eso es una loma. Aquí se construyó el deber. En todas partes del mundo. La parte alta es el son de los discos. No puedo decir que aquí fue el tiempo de coger isolares. Todo esto fue planificado. Como que esto fue planificado. Esto fue planificado. Y que vamos a hacer esa un planifico. Y que vamos a hacer más corriente. Como robado. Cogiendo solares. Saludo a mi madre, Balbina. Pero esa zona, mira. Esa zona ahí detrás de donde hay un... Va a ser río Jaya. Atrás de Palmares. Eso se devolvó una vez. Ah, sí. ¿Tú te acuerdas de una guagua que se metió? Que intentó cruzar. Del otro lado. Se la llevó con todo. ¿Eh? Y la vez que pasó. Y chamaco, ¿ustedes se acuerdan de Gidi? ¿Cómo era que se decía? Que decía como Jimmy. Era Jimmy que se llamaba. Que iba un Gidi viejo con tu y familia. Se metió. Dique a hacer coro. Dique a dar y que es recorrido por el agua. Y la Gimpeta se le dañó con todo y se la jugó. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que el tipo iba en la guagua. Y la mujer. Ay, madre. Ay, Jimmy. No, por aquí no, Jimmy. Jimmy, pa. Hasta que la guagua vino. Y se quedó. Yo no creo que si era Jimmy que se llamaba. ¿O qué es que yo me acuerdo con eso? Que es que la gente tenemos que estar atento. Atento a Telenor. Que seguro que tengo... ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Que tengo entendido que estará informando a la población de todo lo que te estará sucediendo. Porque si yo estoy sintiendo que la gente como que no le está dando... Como... No le está apretando atención a este ciclón que viene. Que se puede convertir en tormenta. Y lo peor. Que nos va a dar de frente. De frente, de frente al Cibao. Así que el agua es buena. Ayuda mucho a... Tú sabes, con esta sequía y todo eso. Pero cuando ven ese tipo de agua. Yo tengo todo preparado. Todo. Pues si acaso uno se tiene que arrancar. Uno no sabe. Vean estos flores. No por compra. Ahí va a que... José Luis por compra. No hay que comprar ni comprar. Hasta pan pepín por saco. Ahí hay. Un almacén. La despensa de Génesis. Es una góndola de Puebeni. Vaya la publicidad. Eso es falso. Es toda falsedad. Sí, oye, oye. A estos si votan.